Una serie de Netflix sacó un caso sobre un joven de los Estados Unidos quien tiene una apariencia inofensiva y que se volvió el objeto de investigación de las autoridades por causa del asesinato de 25 niños. Situación que llevó a muchos a dudar sobre su culpabilidad y a pensar en que posiblemente las autoridades buscaban una víctima para salirse con las suyas. Lamentablemente el racismo, problema actual de los Estados Unidos, no fue una excepción en el año 1979 ya que eran objeto de discriminación en puestos de trabajo y de violencia por parte de las autoridades policiales. Poco a poco la policía fue encontrando los cadáveres de varios niños, situación que llevó a que se armara un revuelo ya que muchos acusaban a los grupos racistas y supremacistas de aquel momento de dichos actos criminales. Los cadáveres se encontraban en lugares alejados y presentaban estrangulamientos y violación. Personas como el boxeador Muhammad Ali junto al alcalde de la localidad y a otras personas de renombre para ese momento ofrecieron una fuerte suma de dinero para que quien diera pistas o descubriese el asesinato fuese recompensado. La influencia mediática del boxeador colaboró para que se extendiera la preocupación por estos casos de violencia hasta que el presidente de los Estados Unidos, tras haber reunido 2 millones de dólares, lo destinó a la investigación. Pero a pesar de todo esto, ni la policía ni el FBI lograban dar con alguna pista que les ayudara a resolver el caso. Mientras esto sucedía, ya habían sido confirmado un total de 16 cadáveres hallados. John Douglas visitó varias escenas del crimen y determinó unas conclusiones que resultaron ser muy criticadas. Según el investigador, dijo que todas las muertes habían sido cometidas por un solo individuo, a pesar de que se encontraban lesiones o heridas distintas. Pero para muchos, esto no corresponde con el modus operandus de un asesino en serie, quien suele dejar su señal personal en cada crimen. Para Douglas, los crímenes no eran por causas raciales, ya que si este hubiese sido el propósito, entonces hubiesen sido dejados en lugares públicos para amedrentar a la población afroamericana. Sumado a eso, las víctimas fueron violadas sexualmente, de modo que las causas no eran raciales y que la persona era afroamericano que tenía entre 25 a 29 años de edad. Para muchos de los investigadores, estas conclusiones alborotarían las problemáticas sociales acerca del racismo y sería una teoría impopular. No obstante, para otros investigadores, las conclusiones de Douglas tenían bastante sentido, ya que si hubiera sido una persona blanca la que reactase a un niño, no pasaría desapercibida. Luego de varios análisis microscópicos sobre cinco cuerpos, se encontró que tenía una fibra idéntica en sus ropas, las cuales podían ser de una alfombra o algún animal. Situación que llegó a concluir que estos crímenes estaban vinculados y que el asesino poseía una mascota. Varios cuerpos aparecieron flotando en el río Charajuchi, detalle que hizo pensar a la policía que el asesino estaba cambiando su patrón con el propósito de despistarlos. La ciudadanía furiosa por aquellos crímenes realizó vigilancia con objetos en la mano como bate de béisbol para ver si lograban atrapar al asesino de esos niños. Cuando ya se encontraban 24 cuerpos, el investigador Douglas recomendó que la policía hiciera turnos de vigilancia en los puentes donde se supone que podrían lanzar los cadáveres y así lograr atraparlos. Después de durar dos semanas sin ningún éxito, justo el último turno de trabajo a las dos y media de la mañana, uno de los policías escuchó un fuerte sonido en el río, como si hubiese caído un bulto pesado en el agua. Notó que había un vehículo en el puente y no tardó en detenerlo. El nombre del conductor era Wayne Bertrand Williams, un joven afroamericano de 23 años de edad, el cual entregó los documentos tranquilamente y afirmó ser un fotógrafo y promotor musical. Afirmó además que iba a visitar a una chica que le dio su dirección pero que no encontraba el lugar de domicilio. Tanto el número de la supuesta chica y la dirección eran falsas. Pero el policía tomó la información del registro del vehículo y su licencia. Miró hacia el puente, pero lo oscuro de la noche no le permitió observar ninguna anormalidad. Esto levantó ciertas sospechas. Los investigadores quienes tras buscar en el puente de manera minuciosa lograron encontrar el cadáver de una persona estrangulada de 27 años de edad. Cuando se investigó a Wayne, solo se encontró que fue detenido una vez por hacerse pasar por un agente de la ley, razón por la cual se convirtió en el sospechoso número uno. Otros se negaban a que fuese Wayne, ya que no tenía el perfil de un asesino en serio. Primero, por lo impopular de la noticia. Segundo, porque era impensable que un chico de solo 23 años fuese un asesino en serie. Además de eso, era bajo, medio ciego, de manos pequeñas, con un rostro con acné medio afeminado y muy hablador. Se supone que había estrangulado con esas pequeñas manos a niños y a jóvenes entre 8 a 30 años. Eso parecía muy difícil de creer a la hora de presentar una acusación. La policía llegó a su casa y tomó algunas muestras de alfombra y de todo aquello con lo que se podía considerar una pista. Sorprendentemente, Wayne llamó a la prensa a su hogar para asegurar que era víctima de una investigación injusta y que era objeto de discriminación racista para exonerar a los verdaderos culpables quienes eran del Ku Klux Kahn. Algunos vieron como Williams lavó su carro muy cuidadosamente, lo que hizo que, en medio de una presentación del sospechoso ante la prensa, fuese arrestado en público. Situación que aprovechó para victimizarse ante los medios. Se le imputó un total de 12 asesinatos de los 27 encontrados. Dado que no se había encontrado el arma con la que se realizó dichos crímenes, al final terminó siendo acusado solo de dos crímenes. Esto, por supuesto, llevó a que muchos se sorprendieran, aunque tampoco se pudo demostrar que él fue quien realmente cometió dichos delitos. Aunque se intentaba incriminar a Wayne de los dos asesinatos, la defensa alegaba que una persona tan débil e indefensa como él no podría haber cometido dichos actos. El abogado pidió que Wayne mostrara sus manos al jurado y que se dieran cuenta que si una persona con las manos así podría tener la fuerza para quitar la vida con sus propias manos. En medio del juicio, el acusado interrumpía mucho y explicaba su punto de vista, algo innecesario cuando tienes un abogado. Todo indicaba que Williams era una persona narcisista y que le gustaba llamar la atención. Douglas lo observaba con cuidado y supuso que era un joven inseguro, rígido y reprimido que no resistiría mucha presión ante preguntas insidiosas. Un fiscal que fue recomendado por Douglas comenzó a hacerle preguntas intrascendentes para poder hostigarlo. Luego cambiaba de tema y le preguntaba si había sentido pánico cuando estranguló a aquellos chicos. El fiscal continuó el plan y le hacía preguntas que no tienen nada que ver con el caso, hasta que en una de esas le toma por el hombro y le pregunta ¿Sentiste horror al sujetar a tus víctimas por el cuello? A lo que él respondió con un rotundo no. Enseguida se dio cuenta de lo que había hecho, se levantó y comenzó a gritar diciendo al fiscal que no iba a caer en su trampa de parecer a ese perfil, que quieren hacerle creer al jurado. Comenzó a insultar a los fiscales y a los policías, todo esto en un arranque de ira, lo cual dejó con la boca abierta a todos los espectadores. Un sujeto pequeño, pacífico y de apariencia indefensa, ocultaba otra cara que no había mostrado. Mostró un lado violento y alterado. Luego fue llevado al jurado un testigo que afirmó que Williams iba de la mano con un niño que terminó siendo parte de esos cuerpos hallados. Razón por la cual se le condenó a dos cadenas perpetuas por el delito de quitarle la vida a dos niños. No obstante, para muchos no del todo fue un éxito, dado que fue preso solo por causa de dos delitos de los 27 acusados, realizados durante el año 1979 a 1981 en Atlanta. ¿Qué pasó con el resto de las víctimas? Lo cierto es que después de su arresto dejaron de desaparecer niños en Atlanta. En una entrevista con una periodista afirmó que era inocente y que no tenía ninguna inclinación homosexual, ni parejas, ni relaciones con hombres. En dicho programa, la reportera tenía en su poder un documento firmado por Williams, donde afirmaba haber tenido acceso a programas secretos de la CIA cuando apenas tenía 17 años de edad. En este programa fueron llevados a una isla donde fueron entrenados con el uso de armas de fuego, cuchillo y defensa personal. Dicho documento sorprendió a Williams, quien fue tomado por sorpresa abriendo los ojos de par en par, y la entrevistadora le preguntaba e insistía a Williams, y él solo decía, sin comentarios. Hasta el día de hoy, algunos de sus familiares sostienen que Williams no es culpable, y que es víctima de su propia estupidez, al querer parecer más inteligente que los demás. Por otro lado, la policía asegura que Williams es un hábil depravado sexual y asesino serial que casi se salió con las suyas. ¿Qué piensas acerca de la decisión del jurado sobre Williams? ¿Fue justa o injusta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Adiós. Adiós.